Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a lo que traemos porque ya sabéis que Pablo Basile ha anunciado que se va a ir muy pronto se habla de que en febrero más o menos se marcharía después de entregar las cuentas de Mediaset y todo esto parece ser que estaría afectando a Gustavo y a la gente que está implicada en la operación Deluxe Gustavo sigue diciendo que no han hecho ningún delito, sigue diciendo que los periodistas pueden tener, los paparazzis pueden tener las fuentes que quieran, que lo ilegal es la gente que coge la información no los que saben de la información, yo sigo diciendo que eso no funciona así que incluso se estarían cometiendo varios delitos porque comercializar con esos datos prohibidos ya es que suena que es imposible que sea legal eso, pero Gustavo sigue en las 13 y claro, tiene el apoyo de los suyos, tiene el apoyo de la fábrica de la tele por mucho que le hayan despedido para aparentar tiene el apoyo de los compañeros, incluso la palabra, a mí me han dicho, de que si la cosa se resuelve lo vuelven a contratar y demás pero decir que la marcha de Pablo Basile complica las cosas, si no hay apoyos de los de arriba la productora puede cambiar de opinión precisamente para mantenerse vivos en Telecinco a ver lo que pasa, pero es verdad que están produciendo una serie de acontecimientos imprevisibles y el que va a ser muy danificado, yo sigo diciendo, es Gustavo González por más que intente quitarle gravedad a los hechos ¿Vosotros qué pensáis de todo esto, de esta última hora? Comentad, opinad, dadle a creer y suscribirse Un beso enorme, chao chao